Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo andan? Voy a hacer un pequeño video hoy mostrándoles el que en realidad es el primer juego que tuve jamás en computadora o cualquier sistema digital de videojuegos El juego es el Canyon Climber que como se imaginarán, si ya han visto algún otro video mío es para la 380 Radio Jack Tandy Color Computer Este juego salió allá por el año 82, si no me equivoco y fue uno de los dos que tuve cuando compré mi primer computadora en ese momento era una Radio Jack Color Computer con 16K de memoria Es un cartucho el manual como muchos de aquella época tiene sus screenshots, sus imágenes de pantalla todos con los colores completamente equivocados y las instrucciones que tiene de cómo usar el juego bueno, es eso ¿no? es apagar la computadora y poner el cartucho así que ahí vamos ahí está bueno, una cosa que tiene esta computadora es que el modo de colores cambia a veces dependiendo de cómo se prende entonces lo que acá es azul debería ser rojo y lo que es rojo debería ser azul así que vamos a hacer ese cambio y ahí estamos con los colores correctos algo interesante es que esta computadora no tiene un color naranja están hechos la mayoría de los colores en este modo están hechos falseándolos usando un punto de un color un punto del otro para lograr algunos efectos bastante interesantes un detalle más que ahora voy a apagar de nuevo y voy a prender de nuevo es que si mantengo la tecla enter apretada cuando estoy prendiendo el juego tengo 5 vidas en vez de 3 bien ahí el juego es digamos del género del Donkey Kong no es un clon puede estar un poco inspirado en el sentido de cómo son los niveles y hasta donde yo sé sólo estuvo para la Corel Computer y para Atari para las computadoras Atari así que bueno les voy a mostrar un poquito ahora cómo se juega voy a tener que enchufar el joystick que es un pequeño detalle que se me estaba pasando ahí está bueno, ya tenemos la bestia y bueno, se puede jugar con teclado el tema es que está diseñado para jugarse originalmente en la Corel Computer 1 o 2 que las flechas las teclas de las flechas estaban más o menos en la posición de QA o P en la Corel Computer 3 están en forma de cruz una configuración si se quiere un poco más moderna pero que a mí me resulta muchísimo más incómoda para jugar este juego así que por eso es que voy a dar con joystick en el primer nivel lo que tenemos que hacer pequeño inconveniente técnico bueno, en el primer nivel lo que tenemos que hacer además de esquivar esas cabritas que lo podemos hacer saltándolas es poner cargas de demolición en las dos cabezas de cada puente si no se dieron cuenta son dos montañas y está unidas por puentes que pasan por el cañón tengo un pequeño detalle acá con el ajuste del joystick que no me está dejando quedar en la posición intermedia con facilidad vamos a ver porque bueno, esa es la otra manera mientras estoy un poco ahí en las escaleras a las cabritas les cuesta bastante más agarrarme una vez que tenga todas las cargas puestas allá arriba a la izquierda pueden ver que está el detonador entonces tengo que volver hasta ahí para hacerlas explotar las cabras cuando se van por un lado aparecen por el otro entonces son fáciles de prevenir el efecto de la explosión está muy bonito acá tenemos la segunda etapa que es con los indios en algunos de los pisos puedo agarrar el escudo que el escudo como ven para las flechas pero es tipo el martillo del Donkey Kong mientras lo tengo no puedo saltar y no sé cuándo va a desaparecer entonces me la estoy jugando bastante a que voy a tener suerte yo en general honestamente no lo agarro la tercera pantalla tenemos que ir saltando de montañita en montañita esquivando las rocas que nos tiran las águilas y por supuesto no cayéndonos en los espacios entre las montañas así, eso, no así, eso, no el último piso está muy arriba y no hay margen y una vez que subís quedas trancado viene esa cabra te tira y te devuelve al primer nivel voy a pausar un minutito porque voy a cambiar el joystick no es para echarle la culpa a las herramientas pero este joystick no es el mejor para este juego bueno, parece que quedó el tema del sonido hice toda una grabación de una partida sin darme cuenta de que estaba el sonido de la computadora pero no el sonido del micrófono ahí ven el record de 63.000 puntos pero bueno, vamos a ver qué tanto puedo hacer ahora y si quedan los dos sonidos de una vez ahí vamos ahí viene dejarla pasar un rato porque no hay manera de saber cuándo es que la cabra se va a dar vuelta entonces, capaz que saliste de la escalera pensando que acaba de pasar pero se da vuelta enseguida y te agarra y lo otro que puede pasar que ya me va a pasar seguro es que la cabra se devuelta mientras uno está en el aire la está saltando se da vuelta y te agarra cuando bajas ahí no hay nada que hacer pero bueno, son las reglas del juego ahí quedó una flecha estuvo tan cerca que es como que me dejó un pedacito de la ropa ven el puntito blanco ahí abajo es un pixel que quedó colgado un pequeño bug del juego pero... es cuando la flecha está muy muy cerca realmente esta es probablemente la pantalla más difícil pero bien, bien la cabra esa que no se puede evitar te tira de nuevo a la primera pantalla en el segundo cañón en el segundo nivel te da una vida extra y todo va un poquito más rápido y como vimos antes en el piso de arriba ahora ya hay dos cabras a ver, a veces es mejor acá ir por el nivel de abajo porque hay una sola cabra y es más fácil esquivarla que arriba donde hay dos hay bien, vamos a ver, vamos a ver y si está, uno está saltando y allá arriba no hay nada de tiempo para tratar de reaccionar están muy cerca las águilas, ese último pedacito es totalmente a suerte y verdad uff, estuvo muy muy cerca bien, tercer cañón, unas cuantas vidas vamos bien, por ahora bueno, bien, bien, igual, tranquilo, tranquilo que va bien, tranquilo que va bien no, cuidado, 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 donde está la otra si uno empieza a bajar, en el momento que empiezas a bajar, hasta que no desaparezcas del todo en la escalera todavía te pueden agarrar ahora ya, acá se está haciendo bastante rápido incluso que no tengo ni que saltar la flecha de ese nivel no, uff, justito, tranquilo, tranquilo bueno, este joystick lo que tiene es que no tiene, si uno lo suelta no vuelve automáticamente al medio y el juego, el espacio que tiene, digamos, para considerar como quieto el personaje que no esté moviéndose es muy poquito, entonces cuando uno quiere parar es difícil y en esta pantalla que si vas un poquito para adelante o para atrás te caes está bastante difícil el parar para esquivar las piedras si estoy subiendo como ahora no pasa nada puedo asomar un pedacito y no me agarran el tema es si vengo bajando de la escalera ahí sí por más que asome un pedacito del pelo ya te agarran suerte que se dio vuelta la que venía atrás si no llego, llego, llego bueno, esto va a estar rápido bien y esto va a estar difícil ahí se dio vuelta justito cuando yo estaba en el aire saltándola y bueno no hay nada que hacer ahí ¡ay no! si no hubiera movido el joystick un poquito para abajo que entonces considero que ya estoy bajando no me agarraba ¡ay! hasta ahí llegué 68 redonditos bien bien buena partida bueno este fue el Canyon Climber para la Radio Jack 380 Color Computer 2 espero que se hayan entretenido un poquito por lo menos abrazo cuídense y nos vemos en el próximo video hasta luego menh yes I no 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 Gracias por ver el video.